Una barbaridad y me alegro mucho de los videojuegos más vendidos de la semana en Steam, ¿vale? Vamos a ver los 10 videojuegos, o sea, los 10 productos más vendidos de Steam Y tenemos en décimo lugar Starship Troopers, Terra en coma Luego en noveno lugar, lo estamos jugando aquí, ya lo sabéis, el de Quarry Luego en octavo lugar, este que empezó muy fuerte, el V Rising, ¿vale? Fue una fiebre, el V Rising Luego en séptimo lugar, el Elden Ring Luego en sexto lugar, el Monster Hunter Rise Sunbreak Que es la expansión que ha salido ya, vamos, está por salir o ha salido de Monster Hunter Rise Luego en quinto lugar, las Tortugas Ninja Shredder Revenge, ¿vale? Luego en cuarto lugar, el juego base de Monster Hunter Rise Que, vamos, se ha visto beneficiado claramente por la expansión, por el Sunbreak Y luego en el podio tenemos el Kivalry 2 Y luego, ojito, que ha debutado a lo grande Porque es en realidad el videojuego más vendido de Steam Y me alegro mucho, otro videojuego que estamos jugando aquí en Playstation 5 Que es el Final Fantasy VII Remake Intergrade De verdad, un auténtico videojuegazo Me he hecho las misiones secundarias del capítulo 3 Y la verdad es que está muy chulo, gente Está muy chulo el Final Fantasy VII Remake Un videojuego que recomiendo, vamos, que juguéis claramente Y luego en primer lugar, bueno, como ya os dije mil veces Esta consola no me atrae, no me resulta nada atractiva Precio-calidad no me parece No me parece adecuado, ¿vale? Tengo que decirlo, que se trata de la Steam Deck Tengo que decirlo, que se trata de la Steam Deck